¿Cómo se relaciona la programación neurolingüística y la gestión emocional? Pues muy íntimamente, se relacionan muy íntimamente, son íntimos. Yo no conozco otra herramienta más potente que la PNL para cambiar tu estado emocional así. Entonces, cuando descubres a veces que has estado enganchado a un estado emocional que ya no era un estado, o sea, los estados no son permanentes por definición, se no se llamarían, o sea, está el verbo ser que es permanente y está el verbo estar que es afidental. Entonces, todos los estados varían, no son permanentes, mutan y cambian. Esa facultad que te da un anclaje bien hecho en PNL para dejar el estado en el que no quieres estar y cambiar inmediatamente de estado, o por ejemplo, para hacer un colapso de anclaje, deshacerte de estados en los que no quieres estar, es decir, dejar de sentirte de tal forma, ¿no? Es solo un ejemplo. Me parece una herramienta potentísima en la gestión emocional, porque lo que yo he visto, que se habla a veces de gestión emocional, que es identificar, ponerle un nombre a la emoción que estás sintiendo y hablar sobre ella, bueno, creo que es un primer nivel de limpieza. Pero me parece que es un nivel de limpieza que no deja de quedarse en un contexto conversacional, analítico, recordatorio. La verbalización, por supuesto, puede ayudar a liberar cierta carga energética de la emoción, pero no tiene nada que ver. Es decir, yo creo que con PNL los cambios que se producen a nivel emocional son, primero, mucho más rápidos y, segundo, mucho más profundos y con frecuencias también hechas permanentes. Entonces, me parece una herramienta de gestión emocional fundamental. Eso sí que me parece que tenía que ser asignatura obligatoria desde párvulos o en la educación general básica. Si de verdad fuera una educación general básica, general sí era, pero básica no. Era educación general, muy general, pero básica no, porque lo básico debería, desde mi punto de vista, incluir cosas como que te aprendas a autogestionar emocionalmente. Entonces, ya digo, me parece que hay una relación íntima. Yo he trabajado mucho en empresas y, Enrique, tú también, hemos dado cursos de inteligencia emocional y no sabemos lo de Goldman y no sabemos todo, pero no hay color de hablar de eso y hacer un ejercicio donde rellenas un cuestionario y todo se mantiene, pues eso, en un razonamiento analítico, le ponemos un nombre, pero la palabra no es la cosa. La tristeza es una nominalización, ¿verdad? ¿Cómo te entristeces tú? Hay dos personas que se entristezcan de la misma manera. Cada uno hace su tristeza siguiendo una pauta muy precisa de pensamientos, de representaciones mentales que unen a una verbalización, que conecta con una primera emoción, que lleva a otra visualización y acabas sintiéndote triste. Cuando yo entiendo esa secuencia, pues yo puedo desmontarla. En ingeniería inversa, ¿no? Y puedo desmontarla. Y un anclaje, por ejemplo, ni siquiera te requiere desmontar la secuencia entera porque haces un salto donde no necesitas ir ya paso a paso y pasas justamente a donde quieres. Entonces me parece que la relación es muy íntima. Yo creo que en todo programa, que en serio, no hablo ya de inteligencia emocional a nivel de autoconocerte, que también hablo a nivel de autogestionarte, de cambiarte. Bueno, pues para eso creo que la PNL, a veces, yo me he encontrado una y otra vez con que ejercicios muy cortos o prácticas muy cortas que se pueden hacer desde 5 minutos a 40 minutos pueden cambiar totalmente el estado emocional de una persona.